me dicen a mí que yo estoy equivocado que la clave del éxito para montar para ponerse grande y para ponerse fuerte es la dosis de la química ok no es la genética te lo vuelvo a repetir me dicen que la genética no existe que la clave del éxito para ponerse grande y para ponerse fuerte es la dosis que en la dosis está la clave del éxito y déjame bajarte de las nubes y decirte que es la genética estás totalmente equivocado la genética juega un rol importantísimo en el desarrollo el mantenimiento de tu masa muscular y como también el aumento de la fuerza tuya ok no sea de lo contrario viéramos una pila de ron y colman de lo contrario para viéramos una pila de dorian yates ok de lo contrario verdad viéramos una pila de gente una pila de messis una pila de cristiano ronaldo ok una pila de halen aunque halen es una mutación genética verdad halen sí ok pero para que tú veas o sea la genética sí existe ok ahora si tú tienes una buena genética y le metes trabajo verdad a lo que eres genéticamente o sea a lo que te ganaste la lotería genética por ejemplo verdad para no confundirte mira o sea si tú tienes buena genética en en el fútbol verdad ok o sea si tú naciste para ser un mes y verdad y tú comienzas este a pulirte en este deporte a una corta edad ok a practicar verdad a practicar a practicar a practicar todo es práctica y esto viene de la consistencia verdad y te gusta el deporte porque eso también tienes que ver porque puedes tener buena genética para algo pero si no te gusta el deporte estamos jodidos verdad buena genética para el fútbol ok tú practicas eres con si eres consistente ok este tienes una buena personalidad haces caso a los profesores tuyos verdad a tus actos a tus entrenadores que va a pasar o sea de poquito a poquito tú vas avanzando en este deporte verdad hasta llegar a las ligas mayores hasta jugar en españa verdad en el barça hasta jugar en el en el real madrid en estos equipos fuertes o te vas a parís verdad a francia y y haces un nombre tuyo y verdad tú eres un éxito un crack en el soccer mira cuántos albert einstein tenemos ahora solamente hubo uno tomás edison vimos solamente uno steven hopkins solamente uno son unos crack unos genios ok genéticamente verdad o sea aprovecharon el cerebro de ellos de muy pequeño leyendo libros practicando las matemáticas la física verdad la ciencia la astronomía ok etcétera 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 hermano ok hay gente que son inteligentísimos verdad pero utilizan esa inteligencia para el bien hoy utilizan esa inteligencia para el mal así que la genética existe hermano y especialmente en este deporte del culturismo si tú estás grande estás fuerte sin meterte nada verdad y tú comenzaste en el gimnasio a una corta edad de 16 años y a los seis meses te están viendo que el cuerpo tuyo se está transformando ok ya te estás poniendo más grande y más fuerte mira ya te ganaste la lotería la lotería genética y darle muchísimo dale vete a donde tu papá y tu mamá y darle un beso muy grande y si tus abuelitos ya no están aquí para aprenderles una vela y pídele pídele la bendición y darle las gracias un ave maría un padre nuestro como te lo digo yo aquí yo no te voy a vender nada yo aquí yo no te voy a decir mira este es el mejor ciclo para mutar o este es el mejor este método de entrenamiento para mutar la mejor dieta para mutar no existe hermano aquí lo que existe es la genética el trabajo y la consistencia que viene con la paciencia paciencia hermano ok si hay unos que se ponen más grandes que otros más rápido genética ok que los compuestos te van a ayudar a acelerar el proceso sí que esta hormona y que la otra hormona te va a ayudar en estas vías de crecimiento sí verdad pero hasta donde tú llegas es cuestión de genética en soy hispano ok soy latino con mucho orgullo ok genéticamente bendecido por los dioses del olimpo de los games ok así es hermano así es mira genéticamente bendecido por los dioses del olimpo de los games esa es la genética mía genética de mis antepasados pero o sea yo tengo indio soy este parte indio suramericano y soy parte indio taíno hermano si tú no sabes quién eran estos indios taínos estos indios taínos eran grandes fuertes fuertes eran el papá de los pollitos de los de los indios ok localizados en el caribe ok ya que la madre mía para por parte de madre caribeña ok más tenemos verdad estos indios de sudamérica hermano que trabajaban durísimo ok en el campo en verdad este cazando y todo eso yo soy bendecido hermano o sea todo 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 lo que estamos aquí si tú eres latino verdad si tú eres hispano ok de américa de américa del sur américa central del caribe parte de norteamérica fuera que tenemos mucho de estos hispanos mira estás bendecido por los dioses de los games bien así que hay que darle gracias mira hoy hoy vamos todos nos reunimos ok y después de este vídeo le prendemos unas 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 velitas a nuestro a nuestros caciques verdad a nuestros indios aire del antepasado ok y le pedimos verdad le damos las gracias y le pedimos que los games sigan creciendo ok que los games verdad que sigamos avanzando en este mundo de los hierros ya que somos privilegiados ya que tenemos un privilegio por encima verdad de lo común como siempre verdad si no te has suscrito al canal tremenda oportunidad para que te suscribas y ayudes que este canal se ponga más grande que se ponga más fuerte y sigamos evolucionando y creciendo sígueme las redes yo estoy en facebook yo estoy en instagram yo tengo un patrón si tengo un patrón con información acerca de farmacología deportiva que no puedo traer en youtube por cuestiones de censura si necesitas de mis servicios de asesoramientos toda mi información te la voy a dejar en la descripción de este vídeo y si tenemos espacios si tenemos espacios disponibles así que como siempre no te dejes engañar y entrena duro hoy vas a entrenar más duro que ayer mañana vas a entrenar más duro que hoy nos vemos en la próxima y